Bueno, nos vamos ahora a la terminal de ómnibus de la ciudad de La Plata, van a ver una imagen impresionante, un micro que se incrusta en el hall, que no puede detener su marcha. Allí tienen las consecuencias de esto que ocurrió hoy, alrededor de las 7 de la mañana, cuando el interno 42 de la empresa de transporte Río Paraná arribaba a la terminal platense. El micro debía estacionar ahí, justo en la Darsena 18, para permitir el descenso de pasajeros, pero aparentemente un problema mecánico hizo que se generara este desastre. Y terminó impactando contra el vidrio de la sala de espera. Confusión, griterío, la gente que huía despavorida. Y esto es lo que informaban las fuentes policiales. Entrando a las 7 y 51 de la mañana, entro normalmente, y me quedo sin freno. Me quedé sin freno, y lo primero que atiné es apuntarle a esa columna para frenarlo, porque era estar la desesperación de tanta gente que había, para no lesionar o que pase algo mayor. Por eso te venías despacio, ¿no? Sí, nosotros tenemos, por los muchachos de acá de la municipalidad, tenemos entrada a paso de hombre, son 5 kilómetros por hora. Es lo que menos podemos ingresar acá. De esa velocidad no podemos hacerlo. Y te das cuenta que cuando te quedás sin freno, parece que esto fuera, como que si tomara más velocidad. ¿De dónde venías? Venía del taller, porque el coche sale 7.15 a Necochea. ¿Tenía algún inconveniente? ¿Lo notaste decirle? Tema de freno, ¿no? Te explico, el taller queda en 44 y 149. Queda más o menos 5 kilómetros de acá. El coche respondió normalmente. Por desgracia llego acá y me quedé sin freno. Reventó una manguera de aire atrás, por eso se queda sin freno. Reventó una manguera de aire atrás, por eso se queda sin freno.